Porque estoy hablando de quién es la máscara donde sale el Chayanne mexicano Carlos Rivera Ay mamá, ¿cómo que el Chayanne mexicano Carlos Rivera? Así le dicen todos O sea, no No importa, así le dicen todos Que hay, que el Chayanne mexicano Me veo más cara de Ricky Martin mexicano La neta Resulta que regresa la tercera temporada De quién es la máscara, este programa de origen chino Que incluso ya tiene su versión americana Y en la versión americana salió Incluso Nick Carter de los Backstreet Boys Está muy buena La verdad es que la versión mexicana No tiene nada que pedirle ni rogarle a las otras versiones Y en esta ocasión Hay también dos notas en uno Porque por un lado tenemos los famosos investigadores Que son los que tratan de adivinar quién está detrás de la máscara Porque no saben qué artista está interpretando X canción Y por lo general teníamos a Consuelo Duval Yury, Carlos Rivera Y Juan Pazurita En esta ocasión Salvo por los hombres Carlos Rivera y Juan Pazurita Ellos regresan Yury parece que ya dijo Que da un paso al costado Porque quiere enfocarse a sacar un nuevo material Consuelo Duval parece que dijo Nah, basta ¿No? Así de fácil Y quienes tomarían su lugar Tomarían su lugar Son Sargento León Es decir, María León Ok Y acá No sé qué pensar Parece que Televisa se arrepintió De haber hecho algo Y parece que quien toma también ese lugar Es Dana Paola Bueno Pero Dana Paola estaba vetada de Televisa Ay, pero ya a estas alturas Yo soy de la idea Que Televisa se dio cuenta Que Dana Paola tenía éxito Y le dijeron Regresa Le dijeron así de Ay Yo jala rating I love you Es la verdad Porque por ahí la habían corrido Por un productor Oh sí Oh sí Nicandro No, no, no.